Buenos días, compañeros, compañeras. Vitoria es así. Vitoria es como la estáis sintiendo en este momento. Es una ciudad noble, armoniosa. Vitoria es un cruce de caminos, de culturas. Vitoria es naturaleza, es historia. Vitoria es industria, es servicios, es comercio. Vitoria es pionera en políticas sociales y ejemplo de acuerdos y consensos en esta materia. Vitoria era así hasta que pasó por aquí una gaviota y nos dejó a Maroto. Porque, desgraciadamente, Vitoria hoy es líder en parados. 22.000 parados tenemos en esta última legislatura. Vitoria es una ciudad donde el Ayuntamiento ha propiciado en sus políticas de adjudicación de contratos, contratos tan miserables que han llevado a mucha gente a trabajar 11 horas al día por un misero sueldo de 300 euros al mes. Vitoria es hoy una ciudad con menos convivencia, con menos solidaridad, con actitudes racistas y xenófagas. Vitoria es hoy una ciudad de proyectos, de proyectos fracasados, como bien sabéis, olvidada de los presupuestos de Urcullo y de Rajoy. Vitoria es hoy una ciudad con menos oportunidades, recorrida por los engaños, por los engaños del Partido Popular. Vitoria es hoy una ciudad que vive su pasado y que está rota en el diálogo, en los acuerdos, en esos acuerdos tan necesarios para superar la crisis, para superar la crisis de las personas que no acceden a un nivel de vida que les garantice un mínimo de dignidad. Vitoria es una ciudad que no permite el desarrollo de lo que se merecen sus ciudadanos y ciudadanas en este momento. Pero Vitoria hoy es una ciudad sin oportunidades. Pero esto se puede acabar. Esto se va a acabar enviando al Partido Popular a la oposición. Esa va a ser la forma de que acabe esta Vitoria gris y oscura que nos está dejando el Partido Popular. La obra más acuciante que en este momento necesita Vitoria, el servicio más importante que en este momento tenemos que darle a Vitoria, pasa precisamente por el relevo en la Alcaldía. El cambio, la alternativa, si esto lo conseguimos, compañeros y compañeras, todos estos nubarrones que os he nombrado podremos hacer que se disipen. Y yo quiero ser ese relevo. Yo quiero ser ese cambio. Un cambio que hago con orgullo. Con orgullo de pertenecer al Partido Socialista, de confiar en mis compañeros y compañeras, de disponer de un equipo formidable y, sobre todo, con el orgullo de no querer que nos den gato por liebre. ¿De quién y de qué se esconde Maroto? Nos preguntamos todos. ¿De qué siente vergüenza? ¿Con qué sucesos no quiere que se le vincule, que se le racione? Pues con sus siglas. Quien actúa así es porque no se fía. Y todos sabéis que el que no se fía tampoco es de fiar. Compañeros, compañeras, quiero ser el alcalde de Vitoria, el alcalde de la capital de Euskadi. Quiero ser el alcalde porque tengo un proyecto de ciudad distinto, alternativo al que tiene Maroto. Un proyecto de ciudad basado en las necesidades de la ciudadanía, estructurado con criterios de igualdad. Dejad que os cuente un poco de este proyecto. No es un programa, es un contrato, es un compromiso que yo quiero adquirir con todos vosotros y con toda la ciudadanía de Vitoria el día 24. Quiero que un ayuntamiento volcado en asegurar que sus recursos aseguran el máximo empleo para autónomos y empresarios que quieren darnos puestos, que quieren crear puestos de trabajo. Quiero un ayuntamiento volcado en el comercio y la hostelería vitoriana. Dos sectores que mueven un 20% de la economía de nuestra ciudad y que necesitan dinamización y promoción comercial. Eso es lo que quiero hacer. Quiero también un ayuntamiento cercano a los comercios que necesitan un relevo generacional. Quiero un ayuntamiento que dé apoyo estable a eventos como el Festival de Jazz, el Festival de Televisión, Magia al Día y otros muchos que se conforman con una programación ambiciosa que permita atraer turistas, que se refuerce con actividades vitivinícolas, gastronómicas, de mercados artesalales, que mejoren el empleo y la economía. Quiero que Vitoria, que tiene mucho suelo industrial, lo combine con el talento institucional y atraiga inversiones, instalaciones de empresas que tanto necesitamos. Quiero un ayuntamiento ocupado en rehabilitar, en modernizar los polígonos industriales que, como bien sabéis, están muy deteriorados. Quiero más y mejor transporte público, autobuses renovados, más tranvía, un tranvía que tiene que dar servicio a las nuevas estaciones de autobuses y a las universidades y a los barrios y con financiación del Gobierno vasco, que lleva tres años el proyecto criando musarañas en todo lo que se refiere a esta materia del tranvía. Y yo quiero acabar con los pisos patera, con la escabitud, con el hacinamiento del que no habla Maroto, porque él es el que la ha propiciado con las bajas tan escandalosas con las que está sacando todos los concursos para las contrataciones de este ayuntamiento. Él es el que está propiciando estas situaciones tan terribles para los trabajadores y él es el que está permitiendo aplicar convenios de Portugal y de otros sitios que son mucho más bajos que los de aquí. Quiero devolver el prestigio y la utilidad de las políticas sociales y borrar esta vergonzosa exhibición que estamos sufriendo o padeciendo del racismo y de la xenofobia. Quiero a Victoria Capital Verde y de la gastronomía y pronto del vino y demás cosas. Pero ahora lo que más quiero es recuperar como capital de la ausencia de la derecha y quiero proporcionar a Maroto, le quiero promocionar a Maroto, quiero que sea Policía Municipal, Erchaina, Policía Nacional, porque es lo que le gusta, es su vocación, él no ve más que malhechores por toda la ciudad. quiero un orientamiento volcado en dar oportunidades para los más jóvenes, para las mujeres, para los adultos con edades complicadas para encontrar empleo, con políticas de empleo y de vivienda de alquiler y también quiero con fomento de la igualdad. la ley de vivienda que en estos momentos se está tramitando en el Parlamento va a ser una herramienta que sin duda ayudará a conseguir este objetivo. Quiero cultura, quiero creatividad, quiero talento, invirtiendo en promoción de exposiciones, de danza, de teatro, de música, de la Escuela de Artes y Oficios, del teatro principal y desde luego lo que no quiero es el fracking de Maroto y Durtaran. Quiero recuperar el proceso de declaración de Parque Natural de los Montes de Vitoria para sacarlos de esa desprotección a la que les está sometiendo el Partido Nacionalista Vasco. Quiero impulsar la rehabilitación de viviendas que necesitas más habitabilidad y ahorro energético. Esas viviendas de los barrios que crecieron en los años 50, 60, cuando tanta gente vino a trabajar, a echarnos una mano a los vitorianos y vitorianas, se hicieron en aquellas condiciones, rápida, y en unas condiciones de construcción que en este momento dejan mucho que desear. Eso es lo que yo también quiero, rehabilitar eso para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas que habitan estos espacios. Quiero aparcamientos en superficie, en algunos barrios que los necesitan, como bien sabéis, con urgencia y que llevan los ciudadanos pidiéndolos hace tiempo. Quiero más y mejor limpieza, más prevención de inundaciones, mayor tratamiento de los residuos urbanos, que los árboles no se nos metan en nuestras casas porque el ayuntamiento no hace nada por evitar y por podarlos y que no se permita comportamientos incívicos en las comunidades. Quiero instalaciones deportivas en centros educativos abiertos, por fin, que se haga, porque esto se lleva demandando desde hace lo menos 15 años, que se abran por fin en los fines de semana y en las épocas de vacaciones de esos colegios. Y quiero más seguridad en los nuevos barrios y en los polígonos industriales. Quiero muchas de estas cosas ir consultando a la ciudadanía, buscando su colaboración según sus posibilidades, propiciando la participación ciudadana. Proyectos de una determinada cuantía creemos que también deben de consultarse, también debe consultarse el presupuesto, también tenemos que consultar y participar con el movimiento asociativo, con las asociaciones de vecinos. Y quiero que vayamos estableciendo la progresividad en función de lo que cada uno tiene a la hora de cobrar a los ciudadanos las tasas, los precios públicos, los impuestos. No podemos hacer tabla rasa, no todos los ciudadanos están en las mismas condiciones en este momento de crisis tan profunda que tenemos. Compañeros, compañeras, he sido extenso en mis compromisos, qué menos. Cuando uno quiere ser alcalde, debe de conocer su ciudad, sus problemas y también las soluciones que ha de aplicar. Compañeros, compañeras, he dicho muchas veces que quiero, me habéis oído, y lo que he dicho es porque os quiero a vosotros y a vosotras y a toda la ciudadanía. Quiero ser el alcalde que quiere a todas las personas porque el socialismo es igualdad y solidaridad. Y en esto también difiero de Maroto, estoy en contra de lo que piensa Maroto, él parece que va pasando por la ciudad montado en la nube con esa actitud que tiene de mirar a todos de arriba hacia abajo. Muchas gracias, compañeros. Y ahora os dejo con Cristina González, como bien sabéis que va a ser la diputada general, nuestra secretaria general. Gracias, Pelló. Buenos días, compañeros, compañeras. Estamos en la mitad de la campaña electoral. Y en la mitad de la campaña electoral, ¿cuántas cosas se han destapado? ¿Cómo afloran las contradicciones? ¿Las medias verdades o las medias mentiras? ¿Cómo se juega al ocultismo, a no dar la cara y a no hablar con claridad? Tremendo lo de Bildu. Dando lecciones sobre corrupción, cuando ante la mayor corrupción que ha existido en este país, la de haber atentado contra la vida, todavía no la han condenado. Es perpéntico, por otro lado, lo de Podemos, pidiendo el voto para las Juntas Generales al mismo tiempo que piden que desaparezcan. Rancio y antidemocrático lo de Ciudadanos, queriendo retirar a la mayoría de la ciudadanía sus derechos fundamentales de ser elegidos por haber nacido antes de 1978. Engañoso lo del Partido Nacionalista Vasco, escondiendo el independentismo porque sabe que le aleja a votantes y pasando de puntillas sobre el fracking al que volverán tras las elecciones. El espectáculo que están dando con este asunto no puede ser más revelador. Primero, les dan permiso temporal tanto a Hurtaran como a Ramiro González para que aparenten ir por libre y disponer de cierta autonomía en la decisión del fracking. Después, cuando les desbaratamos la artimaña se apresuran a decir que lo paralizan pero acto seguido añaden que no lo abandonan y que siguen adelante con el fracking en unos pocos meses. Este es el Partido Nacionalista Vasco que alardea de cumplir con la palabra de Vasco y de ser de fiar. Esta semana, Hurtúzar, también en un calentón de los suyos, se reclamaba progresista. Esta semana, en una exaltación de progresismo, el señor Urcullu hablaba de bajar los impuestos a las empresas. Según su fino olfato, será porque son las que menos tienen. También, esta semana, el candidato del Partido Nacionalista Vasco a la Diputación Foral de Álava decía que no hay que tocar la fiscalidad y yo me pregunto ¿cuál es el Partido Nacionalista de verdad, si es que lo hay? ¿Cuál es esa orientación fiscal y energética progresista? ¿Por qué son tan confusos? ¿Por qué marean? Y solo se me ocurre una explicación. ¿Por qué no son tan progresistas y porque sí quieren el fracking? Porque están muy incómodos también con la reforma que hicimos de la fiscalidad a la que les hemos arrastrado los socialistas y en la que ellos no quieren que paguen más los que más tienen porque muchos de ellos son de los suyos y lo del Partido Popular lo del Partido Popular realmente no tiene adjetivación posible. No parecen de este planeta porque carecen de todas reglas. Su frase de cabecera de campaña y agarraos bien a la silla es la siguiente cumplir la palabra cercanía transparencia y llamar a las cosas por su nombre. Este es su eslogan pero esta no es ni la realidad en la que viven ni los hechos que les acompañan. Lo primero que ha hecho el Partido Popular en Álava es esconder sus siglas y a sus líderes. Yo puedo compartir con ellos que realmente son impresentables pero lo que no puedo compartir es esa altanería y esa vanidad de que los de aquí son mejores porque no lo son. Quien, perteneciendo a un partido político lo esconde, lo oculta, quien se siente avergonzado de su partido y hace campaña tomando distancia de él para terminar pidiendo el voto como no puede ser de otra manera para ese partido diría que no deja de ser un iluminado que se cree superior a los demás y que carece de cualquier proyecto colectivo. Con lo cual, como bien sabemos si esto lo hacen se convierte en un ser bastante peligroso y en ocasiones lo podemos calificar como un objeto volador no identificable. pero vivir para ver hay que ver a Maroto y al señor de Andrés sacando pecho de cumplir la palabra de cercanía de transparencia y de llamar a las cosas por su nombre. ¿Por dónde empezamos? Por su política de empleo que nos ha llevado a liderar el paro en España por la persecución a quien necesita la ayuda de las políticas sociales por enfrentar a unos ciudadanos con otros al fomentar la persecución al diferente por el empeño de reabrir Garoña por la incapacidad de aprobar presupuestos o quizá por no haber hecho ninguna inversión en toda la legislatura y ser ninguneados en los presupuestos de Euskadi en los presupuestos de España como sucede con la ampliación de Entranvía con el aeropuerto de Foronda o con el tren de alta velocidad. Lo más preocupante de la derecha no es que quieran una sociedad sin derechos que para eso son de derechas y para hacer negocio con las necesidades colectivas. Lo que más me preocupa es que estando en el ejercicio de la actividad política no paren de mentir y tratar de confundir a la ciudadanía. El Partido Popular ha pasado la legislatura ganándose a los enemigos rompiendo puentes aislándose de todos y abandonando a su suerte a la ciudadanía. Ha sido un partido que ha sido incapaz de respetar los acuerdos incapaz de cumplir las decisiones tanto de las Juntas Generales de Álava como del Ayuntamiento de Vitoria. Pero todo esto tiene arreglo. Lo indeseable no es eterno y por eso estamos a tiempo del cambio en el tiempo de la alternativa y los socialistas la tenemos. Tenemos como partido como equipo orgullosos de nuestras siglas de nuestra historia y de nuestros líderes. Somos la alternativa. Y además estamos dispuestos a mejorar a corregir errores y a elevar la sintonía con nuestros votantes. Los socialistas tenemos una alternativa como decía Pello para las personas para todas las personas una alternativa basada en el interés general y en el interés social. Una alternativa para mejorar y progresar colectivamente. Una alternativa que va a la raíz de los problemas de la ciudadanía y que anuncia soluciones. Una alternativa para crear y ayudar a crear empleo. Esa es mi prioridad para salir al encuentro y sumar con emprendedores, con autónomos, con empresarios, con sindicatos, con asociaciones para combatir sin descanso el fraude fiscal, cuantificar sus objetivos y llevar esos recursos a la creación de empleo. Para que desde las instituciones deje de hacerse propaganda del afloramiento del fraude y se vaya a los resultados. Una alternativa para reponer recursos en todos los presupuestos del territorio que el PP ha recortado en la dependencia, en el servicio de ayuda a domicilio, en la financiación de las asociaciones, en el deporte escolar y en el deporte federado, en la cultura, en la agricultura, en las inversiones en carreteras y en otras infraestructuras. Una alternativa para que Álava tenga un hospital de subagudos en Vitoria, para que el aeropuerto de Foronda participe de una estrategia común de vuelos y servicios con los demás aeropuertos vascos, para una financiación equilibrada con todos los municipios de Álava en inversiones, en servicios, en comunicaciones. Una alternativa para que la Diputación no sea un castillo ocupado en el que es imposible entrar y entenderse, sino que sea un espacio de diálogo que produzca acuerdos y, muy especialmente, presupuestos que devuelvan a la ciudadanía su contribución económica. Esta legislatura, como bien sabéis, termina sin presupuestos y con un superávit de casi 10 millones de euros. Y el diputado general, de este fracaso que pagamos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, tiene la desfachatez de volver a presentarse y de volver a pedir el voto. Tanto fracaso, claro, que necesita una alternativa. Los socialistas somos esa alternativa para crear convivencia, para crear tolerancia, para crear respeto al diferente, entendimiento desde la diversidad, en un territorio en el que la derecha del PP ha creado división ciudadana y en el que la derecha del PNV, si puede, también la creará. Somos la alternativa con los deberes hechos, somos alternativa hoy en esta convocatoria electoral, pero también ayer y antes de ayer, trabajando más que nadie en las Juntas Generales de Álava, ganando de calle a todos los demás grupos en iniciativas. Incluso en ocasiones hemos tenido que soportar el enfado del Gobierno y del resto de grupos políticos porque les hacíamos trabajar mucho. Y eran iniciativas compartidas, muchas de ellas con la ciudadanía porque así nos lo planteaban y también con las asociaciones, mientras el Gobierno del PP holgazaneaba y el PNV le abanicaba. Quiero porque es de justicia reconocer y agradecer el inmenso trabajo de los compañeros y las compañeras del Grupo Juntero que desde luego no han ahorrado esfuerzos en defender y prestigiar la política socialista y la cercanía con personas y con asociaciones. Compañeros, compañeras, tenemos que elegir como decía el otro día entre más derechos o más derechas, más racismo o más tolerancia, más inversiones o más evasiones, más servicio a la ciudadanía o más servirse de la ciudadanía. Todo esto y mucho más está en juego el próximo 24 de mayo. La recuperación de las personas, esa recuperación que no aparece en los objetivos del Partido Popular, empieza por cambiar los ayuntamientos y las diputaciones, por hacer gobiernos de izquierda progresistas que den un giro de 180 grados a la actual política económica y social y el socialismo sabe cómo hacerlo. Lo hemos hecho en otras ocasiones y en esta también nos comprometemos a hacerlo. Nos comprometemos con una política realista, ejecutable con nuestros recursos y que nos corresponden y que no se escamoteen los recursos que también llegan desde el gobierno de Urcullo y también de Rajoy. Y no porque no tengan dinero no nos lo dan en este momento, sino porque no tienen voluntad y el PNV y el PP de Álava también toleran esta situación. Estamos comprometidos con la ciudadanía alavesa, con todas las personas que quieren una sociedad cargada de valores, de oportunidades, abiertas y de defensa de lo colectivo. Y por eso, en vez de programa, nuestras propuestas forman parte de un contrato con esa ciudadanía, con esas gentes de izquierda y progresistas. Y nuestro contrato no tiene letra pequeña como la tiene el Partido Nacionalista Vasco con la fiscalidad o con el fracking. No tiene letra borrosa y manchada como tiene la del Partido Popular con las políticas sociales o con las promesas de empleo o con las inversiones. Compañeros, compañeras, en estas elecciones hay muchas siglas, pero solo una, la nuestra, hay que tener tres requisitos. Me los habéis oído hablar durante toda la campaña, pero hay que repetirlos. El primero, ser de izquierdas. El segundo, haber defendido la libertad y la igualdad a lo largo de 136 años. El tercero, haber protagonizado la construcción de los servicios públicos, de los derechos colectivos, de los derechos individuales, de las políticas sociales de las que hoy disponemos. Esta es nuestra legitimidad y con ella y con la ilusión del cambio quiero formar un gobierno de progreso y para eso pido el voto. Muchas gracias. Y os dejo con nuestra secretaria general a la que agradecemos su presencia y doy a mi día. Egunón, Gustioy, más de una semana de campaña llevamos. Hemos cruzado el Ecuador de esta campaña y se nota que va creciendo el ánimo de todos nosotros y nosotras. Va creciendo el entusiasmo. Lo vimos el martes con Pedro aquí mismo y lo estamos comprobando día a día. Lo estamos palpando en la calle. Las campañas socialistas sobre todo funcionan en el cara a cara en la calle con el contacto directo, con el roce. Y estos días estamos viendo cómo cada vez más son las personas que se nos acercan a los socialistas. Cada vez más las personas que vienen a darnos su apoyo a nosotros en busca de soluciones a sus problemas, a transmitirnos sus preocupaciones para que nosotros seamos ese cambio seguro que le dé la solución. En busca de políticas que nos permitan construir una sociedad más justa, más igual y más solidaria. Políticas que no se resignen ante esta crisis. Políticas que no abandonen a los más necesitados. Políticas alternativas a esa derecha y a ese nacionalismo que tanto sufrimiento y división están causando en este país. Lo estás viviendo tú, Pello, y tú también, Cristina. No hagáis caso de aquellos que nos quieren hacer pequeños. Los socialistas siempre ganamos a las encuestas y tenemos muchos ejemplos recientes. Siempre tiramos hacia arriba y el próximo 24 de mayo lo vamos a volver a demostrar aquí en Vitoria y en el conjunto de Euskadi y en España porque hay otra forma de hacer las cosas, compañeros y compañeras. Hay otra forma de gobernar nuestras instituciones, especialmente aquí en Álava y en Vitoria. Cuatro años de Andreses y Marotos son más que suficientes. Cuatro años del PP en Álava han sido larguísimos. Cuatro años de confrontación entre vecinos, de desatención a los que peor lo están pasando, lo contaba Pello, de recortes en los servicios públicos como exponías tú, Cristina. Cuatro años también de oposición a todo intento de reforma y de modernización de Euskadi. Cuatro años de bloqueo también a las medidas de lucha contra el fraude fiscal porque eso se ha hecho aquí en Álava. Ese fraude que no le interesa perseguir a la derecha, el de los ricos, los que se pueden escapar a Suiza con maletines. Dos mil quinientos millones de euros perdemos al año por el fraude fiscal en este país. Esos son los quinquis que están esquilmando nuestra economía, no otros, no os confundáis. Esos son los verdaderos delincuentes y contra ese fraude vamos a luchar los socialistas, aumentando el número de inspectores y agentes tributarios, mejorando el intercambio de información entre las haciendas vascas, mejorando y publicando los nombres de los condenados por delito fiscal y blanqueo de capitales. Tenemos derecho a conocer los nombres de los defraudadores, pero el PP y el PNV siguen diciendo que no, siempre están a la contra de ese fraude, no quieren combatir el fraude fiscal con determinación. Son fuertes con el débil y sumisos con los poderosos, esos son el PNV y el PP y siguen gobernando para esa minoría que sigue enriqueciéndose con la crisis económica. Mirad, los socialistas no queremos estar en las diputaciones para decir siempre que no al gobierno vasco, no queremos estar en las diputaciones para paralizar todo lo que no nos guste. Los socialistas queremos estar en las diputaciones para sumar fuerzas porque eso es lo que necesita este país, para avanzar unidos, todos juntos. Los socialistas queremos estar en las diputaciones y en los ayuntamientos y en el gobierno vasco para construir un país más justo y más igualitario, para tender puentes entre todo el mundo porque sabemos que este país no se puede construir unos contra otros, tenemos que tender puentes que nos unan porque sabemos que las grandes conquistas en este país se han logrado cuando nos hemos puesto de acuerdo los que pensamos diferente. Es ditugu diputazioak gobernoa etengabe geldiarezteko nai, es ditugu diputazioak beti esetz esateko nai. Diputazioak udalak eta euskau jaurlaritza bezala denok batera euskadi indartzu eta moderno bat eraikitzeko nai ditugu. Irita irita renalde indarrak batseko euskadi esindugu batzuk beste en contra eraiki denok batera aurrera egin behar dugu crisiari erantzun egoki bat emateko euskadi 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 son tan importantes estas elecciones del próximo 24 de maio por eso es tan importante que el próximo 24 de maio tengamos muchos alcaldes y muchos diputados generales socialistas para acabar con la resignación y la parálisis que parece estar afincándose en este país para acabar con las políticas de mecha corta para actuar con visión de país de conjunto y no de pequeños cotos privados que es lo que estamos padeciendo en este país para poner de una vez por todas las instituciones al servicio de la ciudadanía al servicio de sus problemas de sus necesidades solo los socialistas ponemos álava en el centro de nuestras políticas solo los socialistas hacemos de Vitoria una capital porque a euskadi a álava y a Vitoria les va bien cuando gobernamos los socialistas por eso necesitamos del compromiso socialista para recuperar la fuerza y la ilusión y sé que lo vamos a conseguir sé que vamos a sacar unos magníficos resultados en álava en Vitoria y en el conjunto de euskadi y lo sé lo sé por una razón muy simple porque tenemos convicción de ganar porque sabemos para qué queremos ganar para estar al servicio de la gente somos los únicos que podemos cambiar las cosas somos los únicos que podemos dar un giro a las políticas de la derecha y que los nacionalistas también nos están queriendo imponer somos los únicos que somos capaces de poder abrir un nuevo tiempo en este país lo decimos a menudo por los gobiernos pasamos pero en los ayuntamientos somos porque es allí donde se hace la acción política más inmediata más cercana a la gente donde realmente podemos atender los problemas de los ciudadanos en estas elecciones Maroto se esconde bajo la bandera de Vitoria tratando de que nadie le vincule con el PP ni con los recortes ni con el PP de la corrupción pero no hay bandera lo suficientemente grande que tape sus vergüenzas la sombra le persigue y hoy hoy le tenemos aquí en Vitoria en Sansomendi el Rajoy de los recortes el Rajoy de la corrupción ese está hoy aquí en Vitoria mano a mano con el alcalde de la xenofobia y de la discriminación y son la misma cosa Rajoy en Vitoria se llama Maroto no os confundáis y no hay bandera ni vídeo musical que sea capaz de ocultar esa verdad votar a Maroto es votar a Rajoy Rajoy eta Maroto gausa ver a dira murrizketa que ta ustelkeriaren alderdia esindute escutatúo e guiori pero no son los únicos a los que estas elecciones no les importan el PNV y Bildu están de paso en estas elecciones no les interesan los ayuntamientos su única obsesión y lo podréis escuchar es avanzar en el derecho a decidir su única les da igual el paro los desahucios los servicios públicos los problemas de vivienda su pelea es otra es la de la consulta la de Quebec la de Escocia eso nos quieren traer aquí la división pues que se vayan allí a pedir el voto que aquí no necesitamos esos esos problemas que nos quieren traer aquí los problemas son otros y son muy serios y luego tenemos esas nuevas fuerzas que ni siquiera se presentan con sus nombres para no mancharse para no comprometerse pero no los socialistas nosotros nos presentamos a estas elecciones con nuestras siglas para mancharnos para enfangarnos de verdad para meternos hasta la cintura en la solución de los problemas de la gente nosotros vamos siempre de cara no nos ocultamos más empleo más derechos y más igualdad es nuestra apuesta en estas elecciones alderdi popularrak eta alderdi jertxaleak es dira udaleta sarduratzen bestek eska batzuk batzuk dituzte buruan eta guk gara socialistok auteskunde hauek irabasteko aurkesten garen bakarrak guk gara udalak eta diputazioak kudeatu nahi ditugun bakarrak somos los unikos que nos presentamos a estas elecciones con todas las de la ley para ganar y para cambiar las cosas para establecer mayorías socialistas en ayuntamientos y en diputaciones somos los únicos que nos presentamos para defender los servicios públicos para impulsar el empleo para ayudar a las empresas para combatir la pobreza para frenar los desahucios para que nadie quede abandonado a su suerte frente a esa derecha sin complejos que representan Maroto y de Andrés frente al PNV y a Bildu y su guerra por ver quién es más nacionalista frente a todos ellos solo quedamos nosotros los socialistas para defender los intereses de los ciudadanos solo quedamos nosotros para gobernar para la mayoría para solucionar los problemas de la gente sin preguntar de dónde vienes sino qué necesitas solo quedamos nosotros para proteger a los que peor lo están pasando solo nosotros queremos gobernar para todos para todos los vitorianos para todos los alaveses y para todos los vascos y vascas por eso os pido el voto para el Partido Socialista Esquerri Casco ¡Gracias!